Ahora el supermercado va hacia vos. Comprá online en todoatucasa.com.ar y recibí tus productos en menos de 24 horas. Bueno, estamos ubicados en O'Connor y O'Connor. Ya hace varios minutos está trabajando la gente de bomberos Cuartel Central por un incendio de un automóvil. Se trata de lo que tenemos aquí enfrente, lo que ustedes están observando allí, una camioneta BMW, que por lo que pudimos averiguar venía circulando con su propietario, con el conductor, cuando empezó a salir humo, logró estacionarla justo frente a lo que es el edificio del SEAS, de la cooperativa de electricidad Bariloche, y bueno, de allí el incendio. Empezó a encenderse, no se pudo apagar rápidamente, bueno, se llamó a bomberos, quienes llegaron también rápidamente y hace algunos segundos atrás terminaron de apagarlo, porque nosotros cuando llegamos salía todavía mucho fuego, mucho humo. Ustedes pueden observar cómo todavía se le está tirando agua al motor. Recién también lograron, Guillermo, abrir el capó, porque habían tenido dificultades para abrirlo. De varios, incluso el mismo propietario de la camioneta, se logró abrir el capó, y bueno, y lo que ustedes están observando en este momento, bomberos arrojando agua a todo lo que es la zona del motor. Bueno, claramente una camioneta de alta gama, como podemos observar, una BMW con patente de J, bastante nuevo el modelo. Por supuesto, esto ha llamado la atención aquí de todos los transeúntes, los vecinos que circulan a esta hora por esta zona, que son muchísimos. Está detenido el tránsito, está cortado el tránsito entre O'Connor y Otto Huedecke. Sí se puede bajar por O'Connor hacia la zona de la costa nera. Esto está ocurriendo ahora. Estamos en vivo para Noticiero 6. El incendio de este vehículo. Repetimos, un BMW, el trabajo de los bomberos y también de algunos civiles que estaban aquí en la zona. Esto está ocurriendo ahora, Guillermo, y bueno, lamentablemente ha quedado de esa manera, como ustedes pueden observar. Se trabajó mucho para abrir el capó. Insistimos, salía todavía humo, no podían abrirlo y bueno, se tuvo que meter una barreta, una palanca, lograron abrirlo y bueno, lo que pasaba hace algunos segundos atrás, se le arrojó agua para terminar de apagar el fuego. Bueno, suele suceder, Walter, que los vehículos de alta gama tienen en general componentes de confort electrónicos y todo funciona de manera automática y demás. Pero claro, cuando hay un cortocircuito o un incendio, dejan de funcionar incluso las trabas de las puertas y muchas veces las personas no pueden salir de los vehículos aún en esas situaciones. Por eso se le han adicionado, incorporado elementos adicionales para poder destrabar manualmente. Hay que ver si lo que pasó con el capó fue eso o simplemente el desconocimiento, porque muchos dueños nunca abren el capó y no saben cómo abrirlo. Así que cualquier situación de esta puede haber complicado mucho más, ¿no? Sí, llama la atención. Llama la atención que un auto de estas características, camionetas, bueno, les pase eso. Sí, claro, estaba el dueño también intentando abrir el capó junto a los bomberos, así que evidentemente tiene que ver con este sistema de seguridad que bien marcó vos, mijervo, y por eso las complicaciones.